Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos todos ustedes a otro video más para este canal. Yo soy Wara. Creo que desde el día de hoy tendré pensado hacer una serie de retos de Nukes que me pongan en el chat con armas random. Ustedes van a seleccionar los accesorios que quieren que utilicen esa arma y yo la utilizaré. Como vieron en el título y en la miniatura, tenemos Nukes con esta arma random del chat que es la M21. Que me digo, la M21 de multijugador no pega, no pega. Sé que en BR pega pero aquí no la usen por favor. Y bueno, de aquí un saludito para el seguidor Stewie, que él es el progenitor que nos puso esta clase y este reto con la M21. Hola Wara, saca Nukes con esta M21 si eres macho. Está fina, fina mis we... Te dejo la clase de la M21. Y bueno, aquí tienen lo que es la clase si es que la quieren usar. No la usen. Es el silenciador ligero WC, el cañón extendido MIP, culato strike MIP, mira táctica al 3, las a la media 13 y el cargador ampliado de 15 balas. Así es que bueno, disfruten de este video, de esta partida y de esta Nukes tan fea. Y si tú quieres participar en otro de mis videos, aparecer con un reto que me propongas, justo en este momento que tú me estás viendo, yo voy a estar en lo que es en directo de mi canal de Trovo. Por favor, sígueme por ahí ya que ya hago directos todos, pero todos los días. Además, el día viernes haré lo que es el especial parte 2, 50.000 suscriptores de lo que es subir una cuenta de novato a legendario. Así es que el día viernes los espero también en Trovo. Y ahora sí, sin nada más que decir, regálame un like, un comentario en la parte de abajo. Y ahora sí, dentro partida. De aquí, ¿por dónde más? Está ahí el interno de mi guarda, chupestream con 6 ping, Apple y con puro whisky. ¿Tú crees que Apple va para aquí? Chucha, maricón. Está bien, traejar eso, loco. La compré armada, loco. La compré una tipo ganga, loco, algo así. Perdón, no sé usar mina por 3, perdón, perdón. La tengo configurada. Fue algo, verga, usando esta mierda. Y mucho, como pueden ver. ¿Cómo le subo el giro, a ver? Sensibilidad, giroscopio, a por 3, ¿no? No, de ahí disparo, giroscopio, a por 3. No, de ahí disparo. No, de ahí disparo. Vamos, vamos. Enemy inside. I'm a... Oh, man. Sí, mañana sí, 8 horas. Me culgaron por todos lados. We're capturing Alpha. Heads up. Enemy UAV is capturing A. Amigos, soy pésimo. Esa mira revienta mucho. Digo, alza mucho, loco. Amigos, soy pésimo. Esa mira revienta mucho. Digo, alza mucho, loco. Contrerasa no creo que haga mucha diferencia igual a Contrerasa, la verdad. Amigos, soy muy largo. Brinca demasiado, loco. Brinca demasiado, loco. No, 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 pero es que brinca demasiado sin necesidad que me disparan, a lo que me refiero yo. Perga, me snipeó. Mal no vamos tampoco, eh. Ojalá, embecil, te vas a atender ahí. Por nepe no se pelean, por favor, que hay demasiados en el chat. Contrerasa. Estamos capturando Alpha. El enemigo está tomando C. El enemigo está tomando Charlie. ¿Cómo así, Cuauhtomono? Está el diálogo, ¿cómo así? Incimilaro. El enemigo está tomando Bravo. El shock RC está listo. El shock está listo. Adiós. ¿Para qué lanzas esa mierda? Estamos capturando Bravo. El enemigo está tomando. El enemigo está tomando. El enemigo está tomando. ¡Ah! 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 ¡Aquía! ¡Aquía! Friendly air strike incoming ¡Aquía! ¡Capturing C! ¡Capturing Bravo! ¡Aquía! ¡Aquía! El ataque de la C-R-C está llegando. El ataque de la C-R-C está llegando. El ataque de la C-R-C está llegando. ¡Cantar a la puerta! Los atletas están en asociados. Llevamos a Charlie. ¡Hazlo, equipo! El ataque de la C-R-C está llegando. El ataque de la C-R-C está llegando. ¡Adiós! ¡A tu casa, zorra! ¿Por qué hagan eso ahí? ¡Sake Nuke! ¡Aló! Como un M-21 muy de la mierda. ¡Aló! ¿Qué onda lo que iba de la verga? ¿Cuándo es Sake Nuke? ¡Aló! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Mero, con una puta M-21! ¡Un contacto con el enemigo! ¡Ey! ¡Ya, por cuántas balas quiere hacer! El enemigo... ...y el enemigo. ¿Cuál es varega mango es? ¡Cumper! ¡Cuidera' con trobo, mijo! ¡Cuál mango! el camper pero me llamo waron trobo ya tengo para mí otra vez no que con arma del chat trobo no avisa si trobo no te avisa que te avise facebook también activa noticias por facebook para que me sigas por allá y también por instagram activa noticias cada vez que sus historias